Hallygun es una herramienta polivalente forjada en una única pieza disponible en varias longitudes, compuesta de una garra u horquilla, un pico de forma cónica y otra plana. Tiene una garra antideslizante y un tirador de clavos. Se puede utilizar para multitud de usos y en intervenciones de accidentes de tráfico se pueden realizar maniobras básicas de excarcelación. Con la parte de pico podemos hacer incisiones en vidrios laminados para su posterior tratamiento con sierra. También la podemos usar para pinchar neumáticos, aunque si realizamos esta maniobra deberemos comunicarlo a los agentes de la autoridad. Combinando la herramienta con una maza o hacha podemos romper el bombín de la cerradura de la puerta. Con la parte de la garra se puede usar a modo de abrelatas para poder cortar techos y demás partes del vehículo. También podemos usar esta parte para hacer palanca y poder abrir el capó del vehículo, así podremos tener acceso a la batería. Podemos usar la parte plana para crearnos acceso para las herramientas hidráulicas. Podemos usar la parte plana para frenos.